En este escenario, un generaleño impartirá justicia en la final del clausura de la Liga de Ascenso entre Punta Arenas y la ADG este sábado a las 9 de la noche. Steven Madrigal fue designado como árbitro central para el que podría ser el último partido de este certamen. Un gran reto para este árbitro de Pérez Celedón. Como los jugadores siempre van a estar en las fases finales, uno como árbitro también desea estar en esas etapas y se hace un recorte, como todos los torneos siempre se hace un recorte y lo primero es quedarse ahí, al igual que todos los torneos uno inicia para llegar a la parte, para llegar a estar en las fases finales, semifinales. Esta será la novena final donde Madrigal participe. Lleva 6 como árbitro central y 3 como secretario. Un generaleño pitará la final de ascenso.